hola, que paso? que estas haciendo? aqui ando buscando un carbonero para la tienda para conseguir carbón no vas 3 horas? si pues temprano tengo que irme a la tienda otra vez vamos a la viesca que te parece? no ando jalando vamos un ratito unas 2 horas 2 horas que horas son? son las 9.49 para las 12 ya estamos aqui pero me llevas hasta mi casa? claro hasta la puerta de tu casa te dejamos vamos a conocer aqui estaba viendo los cacalones oye para que es esos cacalones? ahi vende melones en la temporada ah si es cierto ya va a empezar el corte si se estan preparando mira parecen paracaidistas orale ah si es cierto el dia que fui por alla por villanueva ya el melón ya casi esta para cortarlo bueno vamos pero me vas a traer a mi casa eh? ya esta y no nos vamos a entretener alla eh? no no vamos y venimos andale pues vamos pues oye y a que vas a viesca? ahorita voy a las dunas quiero ir a verlas porque hace mucho que no voy yo creo que vamos a tener un dia de campo allá en familia vamos a ir a pasearnos el domingo pero hace mucho que no voy necesito saber como esta a ver si nos podemos pasear si hay unos asadores, si hay palapas un lugar ahi para estar a gusto en familia yo soy de aqui de un municipio de viesca que horrechito de viesca ah si? si conoces no? si he ido para alla este esta mas o menos ahorita lo que adorna es que ya esta todo verde ya esta retollando el monte ya ya hay sombra ya hay sombra allá a Bilbao van muchos ciclistas van gente a caminar familias otros van a correr en la arena la gente que le gusta hacer ejercicio ah muy bien entonces si conoces si ha sido o ya no ha sido tengo algunos años que no voy para alla pero pues si se esta bien por ahi hacían en aquel entonces este partes de la pelicula osea tomas de las peliculas de vaqueros no precisamente toda la pelicula a ver a ver como esta eso? osea hacían peliculas ahi? si hacían partes simulando que daban en el desierto eran peliculas americanas y aqui contrataba rancheros para que participaran claro rancheros de incógnita nomas ellos subian el caballo y le tiraban a ver si iban a caer no 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 hacían mas cosas ellos no saben en que trataba les pagaban 200 pesos tienen que estar delgados y altos y saber montar bien a caballo para que puedan caer y no se fueran a lastimar y en que parte de Viesca grababan? ahi mayormente en Bilbao ahi en las arenales en la arena ahi simulaban que era el desierto pero ya en si en toda la llanura y donde había monte ahorita pues en esta parte no la llanura empieza mas por allá entonces este ahi es donde donde grababan ahorita vamos a a pasar y te digo donde? vamos a vamos a a irnos despacio porque esta carretera es sencilla y esta peligrosa pues aqui esta el pueblito mira de 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 Zapata que es Emiliano Zapata este no dale acá acá damos medios medios perdidones ahi esta mira Viesca 23 kilómetros vía Bilbao 10 kilómetros que les parece? pero este es un Carranza municipio de Viesca que les parece hacer una casita por acá? acá mira como dijo la canción y una casita al pie de la montaña y un arrullo que corra por enfrente y un sol que alumbre siempre mi mañana así sería y eso quiero tener para darle mi adiós a la gran ciudad está lejos este pueblito eh? si pero yo pienso que cualquier pueblito pegado a la montaña es bonito aquí cuando llueve corre bastante agua al cerro eh? desgraciadamente llueve poco aquí me supongo que hay terrenos aquí me supongo que puedes conseguir un terreno en 5 o 10 mil pesos a lo mejor más barato ponerte a hacer adobes era el adobe es muy bueno nada más que hay que protegerlo y mucha gente lo hace y ahí lo deja no hay que protegerlo para que no se lo cabe el agua vamos ahorita a visitar la Hacienda de Hornos les decía la Hacienda de Hornos fue el segundo centro poblacional en Coahuila primero fue Parra de la Fuente y luego fue Hacienda de Hornos y Viesca o Coahuila me supongo que le siguió no tengo no tengo datos no me acuerdo esto lo decían los maestros en la escuela nos decían muchísimas cosas yo tenía un maestro que se llamaba Adolfo Salas ese nos contaba historias muy bonitas nos hablaba hasta de la maquiladora nos hablaba hasta de del agua que le da a Estados Unidos a México por allá por el cañón del Colorado por allá no se donde pero por California nos decía que esa agua cuando nos la daban a Estados Unidos no el Estados Unidos no podía frenarla entonces entraba a México ahora sí que sola y Estados Unidos le exigía que México le diera acá de la de la presa de las vírgenes acá del río Conchos le pagara el agua de Chihuahua Coahuila pero realmente no no debía ser eso porque la el agua que supuestamente nos daban los gringos por allá por el río Colorado no sé cómo se llama no me acuerdo por allá por California era agua que ellos no podían frenar se metía naturalmente a México además era agua era agua salada no era agua muy limpia Venostiano Carranza municipio de Viesca Venostiano Carranza acuérdense que fue pues ahora sí ¿qué le llamamos? un buen revolucionario no más que el problema fue que por ahí díganme que siempre hay Contreras dicen que se había cargaseado la presidencia que se le había robado de ahí el hombre de la cargaseaste bueno les decía los pinabetes mira anteriormente todo el mundo plantaba pinabetes el pinabete retoña fácilmente cortas un palo una rama y las tierras y retoña no, no hace falta gran cosa o sea que por eso había muchos inclusive se tiraba una rama de pinabete y se llovía y quedaba enterrada y retoñaba ahí el montón de pinabetes ahí está mira la coca la coca como decía por ahí un político que se llama AMLO en todos los pueblitos allá más atrasados del lado no falta la coca cola puede faltar otra cosa pero menos la coca cola vamos a parar por ahí las sombritas las pinabetes para un tour por aquí por este pueblito hay años que no me han ido por acá y este para que lo vean ustedes se recreen con lo bonito digo lo bonito yo creo que hay bonito austero y muchos de ustedes dirán pues que tiene bonito pues muchas cosas simplemente su historia es bonita si mira hasta sus calles empedradas tipo ahora si que tipo cantera estos pinabetes les digo deben de tener yo creo que unos pues más de 100 años estos pinabetes si se fijan si se fijan tienen esas ramas que aparentemente no sirven para nada si mucha gente las corta de ahí saca saca madera para hacer una sombra para hacer hasta una casa eh nada más que caemos en el error de que los queremos destruir tombar desde abajo ahí está uno lo podaron ese voy a volver a retoñar si como les digo esos pinabetes tienen cientos de años aquí estamos viendo las ruinas mira de las casas antiguas hasta la iglesia voy a ver voy a ver qué tan qué tan antigua está la iglesia ya vimos la placita cualquiera dirá está fea porque tiene unos pinabetes ahora sí que casi casi de cuento de brujas no así son los pinabetes son troncos viejos pero que dan mucha sombra y no hace falta que los rieguen con solamente no 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 destruirlos es más que suficiente aquí está la iglesia mira aquí de 21 Carranza una iglesia antigua acá allá vemos un tinaco esos tinacos fueron famosos en su tiempo los ponía los ponían para el agua potable en todos los ranchos hubo pinacos de esos no sé qué presidente los pondría pero decía secretaria de asistencia era la encargada de poner agua potable en los ranchos potable porque salía a subsuelo no hace falta que los cargaran nada con el subsuelo entonces el agua estaba limpia ahorita quién sabe ya ya está dudoso todo bonita iglesia mira está cerrado no podemos entrar ahorita ahí están las ruinas viejas de la hacienda vamos a ver vamos a ver qué hay por ahí no se ve gran cosa en la hacienda como que está cerrado todo ahorita aquí la gente está no sé ese pinabetote me les digo esos pinabetes si los trataran bien cortan cortan leña cortan madera que vuelan a retoñar ahí está retoñando eso ya lo acaban de poder en un año las ramas van a estar altota otra vez y les digo esto porque como comentario nada más porque he visto que en muchos lados se van quitando allá por el lado de la carretera san pedro ahí este había muchos ya van desapareciendo a lo mejor porque les estorban verdad pero pero yo creo que no en el tumbalo ahí está la ruina mira por ahí le construyeron arriba le arreglaron está bonito bueno como historia de verdad vamos a ver vamos a ver acá adentro con la famosa hacienda de hornos si ahí está eso nos demuestra que la gente no vivía mal en las haciendas porque se supone que aquí no hace mucho que le dieron su remozada pero ya ya ustedes comprenderán por qué duraban las casas antiguas estos muros son de este ancho normalmente eran de adobe pero estaban echotas y el ladrillo pues ya existía el ladrillo es viejísimo no sé no sé si esto ya lo cerrarían al público veo candado y no se ve el vestigio de que entre la gente a lo mejor ya tiene miedo que se vaya a caer ahí está la madera vean la viga vamos vamos a dar una vuelta con el poblado pues esto forma parte del recluido por Viesca eh nos dejamos poquito pero ahorita vamos a ir a Viesca ahí ahí es por lo mágico ahí sí está remozado está está ahora sí como dice lo que no lo que estaba construido lo arreglaron para que quedara igual vamos caminando a la plaza aquí me interesa hacer un comentario como luego dijo una aclaración aclaratoria ahorita hay algunos artistas que se andan peleando que el Tren Maya que va va a acabar con va a destruir el medio ambiente va a destruir los árboles los bosques este yo no he ido hasta la selva ya al sureste de México pero lo que sí sé que ya hay suficiente agua suficiente humedad y al hacer una una vía del tren o una carretera pues claro tiene que hacerse porque hace falta que el futuro siga avanzando el progreso y creo yo verdad a mi modo de creer que allá si si tienes que hacer un camino y destruyes árboles a la hora de estar trabajando al año o dos años a la vía de la carretera vas a tener que volver a limpiar porque crece rápidamente por la humedad aquí no aquí estos pinavetes este como ven no hay agua bueno no llueve me supongo que tienen cientos de años hay que cuidarlos ahí sí hace falta que vengan esos ecologistas a cuidar cada pinavete les digo porque en muchas regiones están desapareciendo estos pinavetes eran populares en toda la región no sé en otras regiones del país pero aquí en toda la comarca legunera donde quiera había pinavetes donde quiera inclusive algunos algunos los ponían en un lado de las norias para sombrer el ganado como les digo siempre están verdes sí mira hace cuenta que es una familia del pino eso sí hecha masurita pero pues nomás era un comentario para los ecologistas vamos a procurar estos pinavetes les digo estos los podan mira mira y da puras ramas derechas sí que lo pueden usar en en casas o en sombras aquí le llamamos en ramadas mira lo único que hay que hacer es que no tumbarlos de abajo porque entonces ahí sí ya pero mira esos no sé cuánto tengan que los tiempo que los podan cuánto haga que los podan pero creo yo que que no va a ser más que unos dos tres años si no lo crecen mira aquí tenemos un tronco mira eh ahí lo pusieron para hacer algo eh acá hay otro poste mira hay una venta en todos lados como ven la calle esta esta calle vamos a decir que que es algo parecido a a lo que hay en Zacatecas con cantera esta no sé qué piedra es pero también es piedra buena para esto mira laja y lógico la adorna muy bien pero una calle empedrada como diríamos si digo esto es característico de Zacatecas hay hay muchas calles como este de este tipo y aquí se me hace que nomás es alrededor de la plaza pues ahí seguiremos mostrando lo bonito de por acá de Viesca si por lo pronto vamos a seguirle porque nos están esperando ahí en Viesca y y continuamos nuestro camino vamos a a a llegar a de pasada a las lunas dicen que están muriendo las lunas a ver ya yo he venido pero ya hace tiempo que no vengo y la realidad es que a veces viene uno a lo que viene a lo que viene y no 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 admira o no infecciona este las cosas y así como entra uno a esa región se va como se fijan ahorita no es un día de paseo es entre semanas viernes ahorita no es un una como les de no es no es algo que se haya programado nos venimos como que en DC o sea a hacer maña como le decimos y aquí andamos y está muy bonito eh porque les digo esto porque con tiempo sin planearlo analizan unas cosas y ven las cosas bonitas la vez pasada que venimos a las dunas lo que hicimos es que nos bajamos la clásica eh y no no es para criticar a nada bajamos la comida pusimos la mesa por ahí en un en una lona en el piso y a comer hacerse los lonches a calentarla a ponerle asador ya acabamos de comer y por ahí caminos rato y vámonos pero no no normalmente no no aprecia uno lo bonito como que yo creo que estos viajes deben de ser a eso a investigar a ver que hay a ver quién vive a ver cómo viven así a ver su historia y lo saben la historia pero pero no allí por ejemplo allí en Toruncovila donde estamos viviendo ahorita iba mucha gente y le he preguntado que si saben que si han ido al puente Ojuela y la mayoría me dice que no y está realmente ahí cerquita y está muy bonito también sobre todo bonito yo le llamo al área que tú sales en tu carrito o en lo que sea y empiezas a ver al lado de la carretera sobre todo cuando he llovido verde, verde y bonito entonces la gente que ve este video pues sepa que que realmente no está lejos de Torreón de Matamoros de Gómez vamos a llamarle de Torreón aquí haremos 40 minutos de Torreón a Viesca a un paso normal le haremos una hora claro que si te vienes ranchando como luego dicen te paseo a lo mejor es una hora y media dos horas ahorita nos vamos a retornar a la carretera que nos lleva a Viesca pues por aquí seguimos a Viesca bueno vamos a llegar primero a las dunas de Bilbao la el motivo de grabar todo esto pues para que lo conozcan allá estamos viendo las dunas míralas que algunos les llaman arenales o sea hay idioma regional claro las dunas en este caso nosotros los conocemos vamos a los arenales se nos hacía más fácil o no sé qué aquí en el región le decíamos vamos a las dunas vamos a los arenales porque ese tipo de arenales aquí son muy extensos pero en muchas partes hay no creen que además que en algunas partes simplemente es un montón de arena claro no, no tampoco un montón de arena un montón de arena vamos a hablar de 500 toneladas pero no es así arenales extensos como estos allá en Samalayuka allá por Juárez hay unas extensiones de arena de muchos kilómetros si más grande creo que esto y más altos a lo mejor están grandes pero no son altos aquellos son altos y les digo en estas áreas de dunas pues la gente que tiene su cuatrimoto o su moto deportiva que le llaman moto enduro se viene aquí a pasear la gente más tranquila simplemente viene a caminar y hacer sus carnes asadas les comentaba ahorita allá en Mestero Carranza o la Hacienda de Hornos que a veces vamos a ir de campo y nos dedicamos a comer acabamos de comer tiramos ahí una lona o ponemos una hamaca y nos dormimos a veces no hay tiempo de apreciar todo lo bonito aquí esta área es área de altilera esas palmas son altileras claro que estas no tienen pero aquí en Viesca es un área de altilera como lo es para acá para el lado de Castaño de San Buenaventura Cuatrociénegas ahí están los altillos de palmas no tiene fruto aún ahí estamos viendo las dunas mirarlas como les digo para que no hayan oído de ese nombre son arenales que por ahí dice la historia que aquí había mares había mar y se quedó la arena ya eso sería cuestión de investigarlo porque eso pasó hace millones de años era como aquí hablando de idioma coloquial reductor de velocidad y de repente pasas y no lo ves ay wey estaba el bordo no ponen señalamiento si hice reductor de velocidad ah caray no pues si pero yo sabía que los bordos no son reductores de velocidad reductores de velocidad dunas de mi lado mira ahorita vamos a a dar una vueltecita nada más como les decía andamos ahora si nos van a decir que los matones andamos matando el tiempo el trabajo que nos espere vamos a querer entramos hasta las fotos trabajar por eso aprovechamos de andar acá aquí invitó mi compadre casi me subió fuerza y acá ando ya todo volado mira pues ahí están las dunas de mi lado mira les sigo comentando y se los repito cada vez que hay oportunidad para mí se me hace bonito algunos a lo mejor no sobre todo la gente que es alérgica a la tierra o alérgica al sol pero también les mencionaba los espinavetes mira son árboles ahora sí muy sufridos no les hace falta gran cosa si se fijan se ve que les falta medio agua pero no se rajan aquí en estas áreas pues también hay veladores mira que va corriendo a un lado mío el velador como que no los conoció mira los espinavetes ahí están sin rajarse como verán ahorita no hay gente es viernes la gente llega mañana y el domingo aquí se llena de gente pasear vamos a a dar una caminata por ahí con la arena compadre a ver se perdió que se nos se se toman los pies hola hola tú cómo te llamas a ver tú cómo te llamas eres hombre o mujer a ver tú te pareces hombre a ver tú oye no te limpiaste las lagañas no te llegues esa es una muchacha se llama se llama la escolorida este es que es un macho se llama el canelo era yo creo que nos iban a morder son los veladores de aquí síganos vamos a verla como decía las lunas los arenales áreas para pasear aquí hemos venido y hemos caminado claro ahí les decía no cualquier gente para caminar en la arena hay que tener resistencia aguante y por eso mucha gente prefiere no salir este porque puedes caminar hasta los cerros los arenales puedes traerte tu patrimoto si tienes puedes traerte tu moto enduro que le llaman la deportiva si ya dale te vas a caer pero no pasa nada en la arena sobre todo en la moto patrimoto es más más fácil de andar puedes corretear a los niños les encanta eh por allá los niños a los niños los doctoros recomiendan que los dejen caminar descalzo en la arena para que se quite el pie plano bueno así lo decía el doctor con los hijos de nosotros mira esta arena mira mira si las dunas se mueven con el tiempo ahí está el aire las trae y las dibuja pues ya tenemos aquí la primavera y prácticamente el verano pero aquí no es área fría tengo que decir que las vacaciones ya prácticamente empezaron por los vacacionistas mira ahí estamos viéndolas pues ahora sí que aquí sí es desierto eh no es en mi desierto es desierto aquellos arbustos que están allá bueno yo los conozco como salitrillos ¿por qué salitrillos? porque se dan precisamente en el área donde hay mucha sal o sea casi ningún arbusto soporta la tierra salada vamos a ver uno de cerca y este verán lo que les estoy diciendo eh el área donde hay mucha sal sale ese árbol ese arbusto y este cuando menos no queda no queda pelón al área que aparentemente no sirve para nada eh aparentemente porque todo lo que hay en la naturaleza en la vida por algo salió y para algo sirve de esta planta hay áreas grandísimas si allá vemos un a ver así se llama así lo conocemos como salitrillo como les digo sale en el área desértica pues yo creo que ya ya vimos mira los perros siguen siguiendo ¿qué pasó escolorida? ¿por qué me sigues? a mi se me hace que tienen hambre pero pues no trajimos nada ¿no tenes por ahí algo de pedigrí? no mira este perro está está flaco pero ahora si hablando de los flacos en un mazano mira hey ¿cómo estás? para todos sabrán que hay gente que tiene sus perros bien gordotes no pobrecitos no los acuerden más es como los humanos hay que estar desgados si me ven a mi estoy gordo me sobran 8 kilos ¿por qué? porque se trata de correr y no puedo mira ahí ando batallando parezco este ahí están los pinabetes yo sigo con los pinabetes si si tienen un terreno grande planta pinabetes nomás corta la rama si la entierras le pones agua y listo no hace falta más al siguiente año tendrás un árbol claro te tienes que tener terreno porque crece grandísimo ahí en la hacienda de hornos vimos a pinabetes si la hacienda de hornos es por allá por el año de 1720 por allá quiere decir que esos pinabetes deben de tener 300 años porque alguien los plantó ahí y no han salido solos solos han de haber plantado los delante tú llegas a un área grande a un terreno grande cobras tu como luego dice tu ranchito tu casa de campo ¿qué planto? para la sombra ven a vete no se raja con el tiempo vas a tener hasta madera para la sombra para la enramada le damos aquí ah bueno compadre vamos a seguirle muy bonito esto podemos estar aquí todo el día pero hay que seguirle porque hay que ir a trabajar pues ya he salido de aquí de las dunas esos pinabetes medios tristones dan sombra no se rajan eh hay unos mezquites más que claro también si tienes mezquites en tu rancho o en tu casa de campo hay que podarlos si no los puedas nunca van a crecer así van a estar ¿qué es podarlos? por ejemplo ese árbol ese mezquite que tiene 2, 4, 6, 7 ramas hay que dejar una solamente si se va a ver medio pelón de primero eh va a ser medio triste pero solamente así va a crecer que van a grosar el tallo estos perros no nos ladran porque no nos quieren nos ladran porque no quieren que nos vayamos ahí vemos una cruz mira la grandota la cruz ahí vamos ya ahí vemos ya la entrada viesca por ahí dice viesca dice viesca Puebla origen de la laguna acuérdense que estamos en la región lagunera y la región lagunera y la región lagunera se forma por la laguna viesca la laguna de Mairán y la laguna seca ahí está miren pueblo mágico Puebla si Puebla Puebla pueblo que en su tiempo era muy importante y lo sigue siendo no se lo quitan la importancia aunque aunque ya ahorita en la actualidad un pueblo de 3000 habitantes es algo muy pequeño aquí según la historia que nos decían en la escuela el primer presidente municipal y nos decían porque formamos parte de este municipio este el primer presidente municipal fue Hilario de la Torre lógico en ese entonces decíamos por respeto Don Hilario de la Torre el otro presidente me dice porque me acuerdo de aquí porque yo me fui a Torreón ya cuando crecí era Gavino Chacora Hernández y de ahí ha habido muchos estamos hablando cada tres años pero los únicos que me hicieron eso Gavino Chacora Hernández porque era el año que yo estaba en la escuela el sexto de primaria más o menos y pues se hacían fiestas y vamos a ir a presidir el presidente municipal de Juviesca Gavino Chacora Hernández que nos ayude con la música aunque nos ayude con este y por eso me acuerdo y el primer pues era Hilario de la Torre Don Hilario de la Torre e intermedio por ahí hubo Simón Ramírez no se que año este me acuerdo porque era del rancho aquí estamos viendo Miguel Hidalgo que hace Miguel Hidalgo aquí pues Miguel Hidalgo estuvo aquí prisionero aquí en Viesca porque no en Torreón Torreón no existía ni Lerdo a lo mejor Lerdo sí ni Gómez y por qué exactamente en Viesca por aquí hay un poblado que no les voy a mentir no sé dónde que se llama Acatita de Baján y ahí lo tomaron prisionero a ella a Morelos los llevaron a Chihuahua pero aquí en Viesca todo empezaron unos días o no sé cuánto y en Chihuahua les cortaron la cabeza a los dos y los exhibieron por ahí en en la cárcel por mucho tiempo las cabezas pero por qué hacer esa barbaridad porque entonces la iglesia era la que dominaba y lo que hizo Miguel Hidalgo y lo que hizo Morelos de levantarse en armas y ahora sí acuérdense que la región prohíbe matar y ellos pues en la independencia pues había que matar no había de otra entonces este Hidalgo y Morelos en ese entonces era algo parecido ahora sí con el diablo así casi esas palabras entonces este por eso los trataron tan salvajemente y y pues lógico los excomulgaron creo que hace años le dieron el perdón a Hidalgo no me cuesta porque esa es historia de la religión y no no estoy muy al tanto pues estamos en la placita de Viesca mira hay más lugares que ver pero vamos a verlo más aquí de pasada otra vez voy a decir que como como chiflo da los pinavetes mira ya se están acabando pero no se rajan no se hace falta agua no se hace falta nada dan mucha sombra muy tupida esta placita pues está remozada porque acuérdense que Viesca es un pueblo mágico por ahí decían los pesimistas o los negativos que Viesca iba a desaparecer sí esta obra se realizó y fue entregada siendo gobernador del estado del licenciado Robert Moreira Valdés el presidente el presidente municipal el licenciado Marcelo Quirino López vamos a ver la presidencia este la iglesia de Santiago Apóstol Santiago Apóstol él es el santo patrono de Viesca cada pueblo tenía su santo patrono sí y de aquí era de aquí era Santiago Apóstol porque Santiago Apóstol pues cualquiera de los doce apóstoles ¿verdad? como quien dice de la los secretarios de de Jesús ahí está mira pueblo mágico presidencia municipal bueno vamos a visitar la iglesia de Santiago Apóstol bueno vamos a visitar la iglesia de Santiago Apóstol como le decía ese santo patrono de aquí de vamos a ver la presidencia pasadita no vamos a entrar porque no tenemos cita pero vamos a pasar por el frente aquí la presidenta es una mujer como ustedes verán y no es por hablar mal está de moda hay muchas mujeres presidentas municipales estamos viendo la de aquí donde vi otra mujer presidenta hay varias incluso gobernadoras ¿cuál es la Evelyn Salgado? entonces las mujeres ya están dominando por ahí y si han hecho un buen papel hasta eso no, no, no hay que hablar de ellas mira ahí hay esta empresa de turismo aquí ahorita vamos a visitar el parque el parque Juan Guerra se pide guerra pero está muy bonito está pegado el cerro hay albercas hay muchos árboles como les digo para mí el cerro es muy bonito y sobre todo cuando llueve porque baja el agua como río hace cuenta que el cerro es un algo que que rejunta el agua y nos la deja venir y normalmente hay áreas de cultivo porque es agua le llamamos de temporal las áreas de cultivo y la aprovechan para esa agua que baja del cerro por aquí vemos un mezquite mira ese mezquite que está ahí se llama un mezquite extranjero muy prolífero eh crece donde quiera aquí veo pocos allá en Toloño estamos prácticamente invadidos pero si lo ven este mezquite también forma parte de nuestro futuro mira crece rápido resistente a la sequía lógico como les decía que hace falta que en lugar de tener siete tallos tuviera uno pero si me hace dolor podalos vamos a a ver la iglesia de de Santiago Apóstol de Santiago Apóstol vamos a ver dónde es el jefe pero no vamos a ver si el jefe hay un paro ahí y tú no puedes entrar y eso puede entrar por el teléfono pero eso no es el teléfono eh ah que no hablemos no pasa si prende la cámara ya vamos a ver la iglesia miren muy bonita no sabemos de qué año sea supone que tiene sus pañitos si si vemos las puertas los marcos es decir que acuérdense que anteriormente cuando los españoles cuando la conquista no se venían a a evangelizar a evangelizar a los a los nativos y aquí este pueblo se formó por indios por indios tlaxcaltecas ya están llegando a españoles quiere decir que esta iglesia quiere decir que esta iglesia es de esa época que te digo está bonita ahí vemos ya arreglos ya con mármol ya son más modernos eh con piso bueno pues esta es la iglesia satea opóstol el patrono de Viesca este muy antigua muy bonita amplia para se usa un pueblo no muy grande aquí Viesca pero bonito con gusto pero pues a todos los pueblos que veo me quiero ir a vivir pues no ahora ya voy el tiempo no voy a vivir vamos ahorita a visitar la ahora sí que las ruinas que las ruinas están son bonitas es historia como dijo alguien la historia la tenemos aquí frente la estamos viendo el futuro no lo vemos aún y el presente por ahí los sabiondos los filósofos dicen que el presente no existe porque tanos se vive o se está viviendo aún tú vamos a ver esas ruinas de hace qué les diré 50 años donde existió la la planta de sal o sea que en su tiempo le llamaron sulfatos de Viesca desapareció aquí llegaba el tren hasta aquí a recoger sal y a traer combustible y a traer pasajeros había era tren de pasajeros desapareció la fábrica desapareció el tren y ahorita ya no hay ni vías ya todas se fueron ahora sí como le decimos al kilo la cual kilo lo vendieron por kilo las cortaban porque no la podían cargar completa normalmente la robaban las mismas gente que vio por aquí cerca y tenía que meterle ese gueta o los más ahora sí los más acaparadores llevaban un equipo de corte oxiacetileno y este lo hacían trozos y a venderlo ahora supuestamente en las compras no habían de haberla comprado pero todo se vale aquí en México y desaparecieron ya no existen ni el bordo el bordo se lo robaron el bordo se abrató solo bueno y tal nos vemos ahí en las ruinas porque nos falta otro lugar que vamos a visitar nos vamos rumbo a las ruinas de la planta de sal de viesca solvisa sulfatos de viesca como les decía la historia es el pasado lo tenemos de frente el futuro no lo vemos aún todavía el presente está pasando entonces ahí en esas ruinas quedaron escritas muchas muchas historias muchas era ahora sí que la la parte medular de este pueblo que algunos pensaron que iba a desaparecer que se iba a quedar fantasma y como están viendo no es así de que viven pues del turismo de los de los comercios ahorita hablando de comercio que hablando de economía todos nos damos cuenta que que no lo no lo podemos como se dice no podemos entender como es la economía voy a poner un ejemplo así sencillo de economía se pone una venta de segunda que es una segunda pues vende los zapatos que ya no quieres que no te quedan que se fueron acumulando ahí la ropa que ya no usas que ya no te quedó que todavía se puede usar pero tú ya no la quieres y otros se pueden vender extensiones viejas otros herramientas otros cada quien vende esas cosas bicicletas partes de bicicletas por eso se llama segunda se juntan al menos dentro de uno se juntan 500 vendedores pero tú dirás bueno quien les va a comprar pues para empezar déjenme decirles que si no llegara gente extraña o externa a comprarles ellos mismos se compran el que vende lonches compra los tenis el que vende tenis compra los lonches el que vende teléfonos compra la camisa o sea así es la economía así entiendenla y por eso prácticamente nadie le entendemos en un área de 500 vendedores podrían subsistir prácticamente ellos solos comprándose vendiéndose esa es la cadena de comercio va tú te vas a vender ropa dosada y a la fayuca ahí me compran una gordita ahí me compran un sope oye dite una pila ahí la venden y los digo unos se compran a otros por aquí estamos viendo este las ruinas como les digo ya son ruinas miren me han quedado las chimeneas por aquí vamos a dar vueltas porque está medio feo el camino este en las ruinas les decía de sulfato de viesca como les decía es historia y la historia la podemos ver a nuestro modo a nuestro antojo y cuando queramos el futuro no lo podemos ver el presente está pasando esos montones de tierra blanca pues lógico que era sal como les decía toda esta planta que viene aquí esta planta se llama bueno yo la conozco como azaletrí debe tener un nombre científico o nombre regional esa planta se da donde hay sal y aquí todas estas áreas son áreas salinas que no la vemos pero hace falta con que le echen mucha agua la sal se cultiva ahora sí vamos a llamarle un cuadro de tierra un pozo le pones agua cuando esa agua se evapora queda la sal dependiendo claro del agua pueden quedar 10-15 centímetros se junta esa sal se le vuelve a echar más agua y vuelve a salir sal ahora en estas áreas normalmente el agua es salada y si el agua es salada y la tierra es salada pues sale más sal lógico ahí estamos viendo las chimeneas mira este no sé por qué tiene chimeneas se supone que que despedía contaminación si allá tenemos unos hilos me supongo que ahí guardaban la sal como ven ya tiene sus añitos ya el concreto ya lo dañó el sol porque el sol daña todo el sol no respeta a nadie ni al cemento siquiera ni a la piedra aquí estamos viendo una pila yo creo que aquí había agua anteriormente todas las empresas tenían ahora sí como le llamaban sus acasillados ahí vivían en los mismos trabajos aquí se supone que había oficinas y casas y así está la historia de Viesca o sea es interesante no no por ser un pueblo pequeño deja de ser interesante este como les digo desapareció porque tuvo que desaparecer ya había ciudades más grandes había este transporte más allá más lejos más fácil pues se fueron para allá mira se supone que aquí se guardaba el agua ahí está mira ahí brota la sal o sea que es agua ahí están las chimeneas para el que para el que piensa que hace 200 años no había concreto diría que era concreto no sé cuantos años tiene esto pero ya tiene esos años uno cree que el concreto lo inventaron ayer no sé cuantos años tiene el concreto cuantos años tiene el concreto compadre que lo inventaron unos 500 años en Portland lo que veas entonces la varilla mira más como les digo los años no perdonan ni el sol eh ahí nadie lo peló o quién sabe a lo mejor el que los da plan para robarse la varilla eh dudenlo no, no creo se se va desforrando solo aquí como vemos hay unos sótanos nos vamos a acercarnos a ver si no se caí esta cosa aquí sótanos abajo eh mira porque ahí se caí, se quebró la losa eh a veces nos vamos para abajo se está huando eh vámonos para atrás porque ya nos queríamos ir ya vámonos o sea que era una fábrica aunque pequeña hecha con toda la mano eh no era cualquier porque allá en Químicas del Rey o Laguna del Rey Covila hay sal también pero ahí simplemente la juntan como juntar ahora sí tierra o arena y la transportan para venderla para el ganado puede ser que el ganado consume mucha sal le ponen las vacas para que la estén la estén lamiendo aquí están había sótanos o qué fin quién sabe pues es todo hay más que ver pero tenemos que seguirle vamos a ir todavía al parque de Juan Guerra y luego estamos pensando desviarnos poquito para la cuchilla por dos cosas para conocer más y para tomar la autopista que aunque nos va a cobrar la caseta 81 pesos nos ahorramos bastante tiempo y vamos más seguros y otra vez volvemos con los pinavetes mira esos pinavetes se hacen cuenta que son fantamas donde crece parecen eh esos pinavetes ahí están porra como dijo aquel por los siglos de los siglos amén ay me iba a caer perdón se me cae como van a hacer un tiktok pues si tal salitrillo se da un de salito de sal acuérdense que la sal en su tiempo antiguo valía como si valiera oro por qué porque aparecen en todas las partes del mundo hay sal por aquí tenemos una salina bueno nos decían en la escuela yo no la conozco por allá en Baja California se llama Guerrero Negro esa salina la compraron los japoneses y ellos ellos la ahí sacan su sal para ellos este por qué pues a lo mejor Japón no tiene sal o no sé por qué porque supone que en Japón hay mucha maria y sal pero sí Guerrero Negro era de o era de los japoneses esa palma así no no prosperó a lo mejor es que la quemó o algo porque ven las palmas son del desierto pero esa pobrecita sí murió pues digo aquí al parecer había oficinas o había casas para los trabajadores ahí están las ruinas ya pues acá andamos aún en Viesca no van a creer que andamos por ahí en Estados Unidos no andamos en Viesca bonito por acá vamos a entrar a un parque para dar una un recorrido un tour le llaman a los gringos eh ahí está el cerro mira bienvenidos bienvenidos parque Juan Guerra bienvenidos bienvenidos parque Juan Guerra no los pusieron al porque no cabía por ahí el pintor se le chespoteó pero bueno bienvenidos parque guerra pero aquí estamos viendo que hoy no hay gente este y otra vez volvemos con los pinabetes miren están feos pero da mucha sombra y mucha leña eh ahí sabiéndonos manejar se pueden cuadar y vuelven a retirar rápidamente a ver por acá nos marca una flecha miren estos pinabetes les decía tienen años cientos de años eh y todo les ha hecho la vida pero no los ha hecho porque se seque ahí está la instalación mira como ustedes comprendan todavía no hay gente es bien es más rato llega la gente eh espera para arriba no hay una camerequita y empieza a llegar gente yo creo que es la gente que está arreglando el o sus negocios o sus ah acá están arreglando las las sombras pues así es mi escapo lo mágico eh mira este cerro cualquiera le dan ganas de irse al cerro no cualquiera puede eh pero cualquiera le dan ganas así miren 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 los pinabetes mira para qué queremos alamos álamos gigante esto pinabetes pues así es eh cuando quieren venir a Viesca dejen les digo donde está eh de Torreón aquí vamos a decir que una hora a buen paso, la ciencia y la velocidad permitida este, claro si son de esos cafres de la carretera nos van a llegar en media hora si son gente normal que maneja con mucho cuidado una hora y media pero pues está ahora sí medio desierto, pero así es bonito esto vamos a retirarnos porque ya traemos hambre vamos a buscar un restaurante ahí en Viesca nos vamos a echar un asado ¿qué les parece? ahí nos recomiendan el asado o el plato de las 7 sopas pero las 7 sopas son muchas mejor nos echamos un asado visita en Viesca es más bonito lo que sea un pueblo pequeño no puede ser pequeño feo digo porque si lo comparo con Monterrey Monterrey está grandísimo tiene muchos comercios muchos restaurantes muchos centros nocturnos ahora sí que pueden ser de primer mundo ah pero para transitar por las calles de Monterrey si no eres de ahí seguro que te pierdes segurito no van a preguntar ahora ahorita tenemos la ventaja del internet del GPS el celular te lleva pero sí pero te lleva pero si te descuidas un segundo te pasas de la salida o te pasas de la entrada y darle vuelta a otro kilómetro para volver a retomar esa realidad entonces bueno nosotros fuimos el domingo el domingo 20 de marzo a Monterrey y siempre nos perdimos salíamos del hotel y nos perdíamos regresando al hotel y nos perdíamos salíamos de la ciudad y nos perdimos como les digo el celular no te deja perderte y dale vuelta a la derecha y a los próximos 10 metros da vuelta a la izquierda y date para el... por eso eh casi el celular no en ese caso te quiere cachetear pues vamos a Viesca por ese asado hasta se me hace agua la boca o como dijo que se me hace boca el agua ahí están los pinavetitos lo andas arreglando eh quiere decir que llegando el varano aquí va a estar de lujo si de lujo porque mucha gente que no quiere llegar al parque aquí busca una buena sombra si hace su su columpio pone su hamaca y mira para que quieres más si baja su asador leña hay por todos lados no traiga ni carbón para que que hay mucha leña aquí te venden la corona extra entonces fácil pues ¿saben qué? ¿qué creen? adivinenle ¿qué creen que andamos buscando? andamos buscando qué comer andamos buscando un restaurante pero no lo podemos decir yo normalmente no comería porque como les decía anteriormente traigo una pancita por ahí unas llantitas y a mi edad pues ya se va haciendo uno deforme de viejo imagínense y gordo todo yo no comería pero ¿cómo voy sin comer en Villesca? vamos a echarnos por ahí un asado un asplato de las siete sopas decía que Villesca es de atilera pero realmente no hay mucha palma de atilera eso sí una palma sola da pues no voy a exagerar pero sí unos 200 kilos directa una apenas tiene que empezar a darle el fruto acuérdense que apenas llegó la primavera el domingo el lunes pasado no esperen que ya haya todo aquí vamos por la Melchorocampo Melchorocampo famoso por haber hecho la pistola de Melchorocampo ¿sabes cuál fue la pistola de Melchorocampo? no, ¿cuál fue? es la ley del registro civil más que le llamaron la epístola la ley del registro civil te la lee cuando te casas jura tratar a su mujer como la parte más novia de su cuerpo sí jura protegerla esa es la epístola es una ley escrita precisamente por Melchorocampo algunos no la conocen pero está escrita ahí se la den al civil no todos algunos civiles por ahorrarse el tiempo y ganar dinero más rápido ya me voy porque voy a otra boda a tal parte no te la leen nomás firmele aquí firmele aquí ya está todo hecho ya, ya, ya nomás para que le firmes pero los buenos pero los buenos civiles es como los sacerdotes los buenos sacerdotes te dan la misa completa los malos nomás te le abrevian eh nomás te dicen padre nuestro que... a ver María y vámonos ya aquí hay albañiles no creen que en todas las hay albañiles como dice la canción soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero y si dinero me piden se lo doy con alegría no puedo cantar porque me censuran no tengo derechos de autor pues caminamos y no vamos al restaurante como que por ahí nos desviamos ahorita lo buscamos pues saben que si no encontramos un restaurante podemos encontrar una fonda total como esa de la canción y en una fonda chiquita que parecía restaurante me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre ya ven que el hambre es canija pero el no es el que la aguante por ahí va aquí en Viesca aún hay mesón ese ahí pasamos por un mesón el que no sabe que es un mesón es algo parecido a un hotel en ese tiempo en el mesón podían meter la carreta y meter los caballos como ven aquí llegamos a una a una fonda mira las puertas de madera buenas tardes ¿qué les parece esta casita? me voy a comprar una igual que esas lo que sea grande ya no va a nunca nunca crecí ya comimos aquí cocina económica vaya que si fue económica 150 pesos comimos a llenar coca y agua cuídense que en muchos lados la pura coca cuesta 50 pesos ya nos vamos porque mira que bonito se pasea uno cuando no viene de paseo tranquilamente sin presión ahorita más ganamos mi compadre y yo mirenlo aquí viene mirenlo ahí está mira tranquilamente él y yo solos jalamos para un lado para otro si hubiera alguna diferencia de gustos pues sería solamente dos lados vamos allá no es que yo quiero ir para acá ahorita vamos vamos para acá y luego vamos para allá pero que les parece que fuéramos 6, 7, 8 personas por ejemplo ahorita fuimos a comer a una fondita yo me comí un pipián él se comió un filete de pescado pero si hubiéramos venido más personas todavía no hubiéramos buscando el restaurante y suponiendo que le hubiéramos encontrado todavía estábamos preguntando cuál era lo mejor si te gustaba si no te gustaba y como les digo es bonito el paseo cuando ven nosotros no veníamos de paseos veníamos a ver hacer un recorrido como luego dicen hacer una inspección inspección ¿por qué? porque nos damos cuenta que hay muchos pueblos bonitos nos damos cuenta por las noticias no porque los conozcamos y nunca los visitamos cuando decidimos venir a Viesca ¿sí? y sí sí cumplo con los requisitos muy bonito pueblito pequeño que no te pierdes todavía aquí están las calles como una cuadrícula las del norte van al sur y las del sur van al norte y las del oriente van al poniente y las del poniente van al oriente así tan tranquilo pues ya de regreso de Viesca o Covila pueblo mágico muy bonito por cierto os recomiendo para que vayan a verlo ya viene el verano o sea ya viene la temporada de calor no precisamente el verano ya después de Semana Santa se pone bueno para las albercas allá hay un parque que se llama Juan Guerra allá albercas está bonito aparte de eso hay mucho donde corretear mucha llanura mucho que ver por ahí les digo ya venimos de regreso vamos a casita con esto nos despedimos por ahí les recuerdo por favor denle like mi video y compartanlo seguiremos grabando más videos próximamente por ahí les estaremos informando nuestros nuevos videos adiós